El deslizamiento fue reportado a primeras horas de este miércoles por personas que transitaban por la zona. Grandes rocas se encontraban esparcidas sobre el asfalto y otras jolgaban desde lo alto del bordo, amenazando con agravar la situación. Ahorita hay riesgo, pero como pueden ver, está propensa que se vengan las demás rocas, ¿verdad? Entonces ya viene el personal idóneo para remover los escombros. Gestores y policías habilitaron un carril y se mantuvieron en el lugar guiando a los automovilistas. Ahorita nada más la prevención y orientar a las personas para que tengan precaución a la hora de venir bajando. De hecho, un motociclista que se dirigía a su trabajo sufrió un percance al no percatarse del derrumbe. Yo caí encima de las piedras porque como las piedras estaban en todos los carriles. ¿La moto se te dañó? Sí, sí, ahorita estoy esperando la grúa. El cierre parcial de la carretera ocasionó un gran congestionamiento, pero tras varias horas de trabajo se despejó la arteria. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.